Y claro, tenía que ser un día así de hermoso, así de primaveral, lleno de pajaritos trinando y de flores desperezándose por todos lados, aquí en la aldea, en la montaña. Tenía que ser un día así, el cuarto día del Homer, el día de Netzach de Gesset, el día de Netzach de la perpetuidad, de la perpetuación, de la dirección orquestal, del orden colectivo alrededor de la mirad Gesset, alrededor de la piedad, de la voluntad de dar, alrededor del bien que se quiere hacer a sí mismo, el bien que quiere ser bueno, que es una de las formas más hermosas en que hemos aprendido a referirnos al Creador cuando queremos entender en quién tenemos fe, en qué, a qué elevamos nuestras plegarias, al bien que se quiere bueno. Y ese bien que se quiere bueno, que caramba, que lo hemos entendido de otros modos, lo hemos entendido junto con el Rambam y el Rambam parado sobre Aristóteles, lo hemos entendido como conciencia, como mind, como mente, pero no solamente como mente, porque nos dice el Rambam de un modo maravilloso en el Morene Ujim, en la Guía de los Perplejos, que hay una mente en potencia, una conciencia en potencia y una conciencia en acción. Es un modo paralelo, es otra metáfora, de algo que lo hemos estudiado juntos en estos términos. Hemos dicho que hay una conciencia global que ansía sacar a la acción, de la potencia a la acción, hasta su más ínfimo detalle posible. Y por consiguiente, todo el proceso de la creación es el proceso en el cual Dios, el Creador, se hace más y más profunda y detalladamente consciente de sí mismo. Y en cada objeto, en cada nuevo objeto, en cada nuevo animal, en cada nueva criatura, en cada hojita, apenas, miren, en cada detalle de hojita que nos encontramos por acá, el Creador se encuentra a sí mismo en una manifestación más y más detallada, más y más en la acción. El Rambam nos va a decir que la conciencia en potencia está separada del objeto cognoscible. En la conciencia, en la práctica, es una misma cosa. El objeto de conocimiento, el sujeto de conocimiento y la mente misma son una misma cosa, porque yo devengo, yo me constituyo en lo que conozco. Y esto explica de qué manera del Creador Uno en manifestación. Entonces surge toda esta maravilla de biodiversidad increíble y todas las criaturas a la postre somos parte de lo Uno y de lo mismo. y somos la misma sustancia en términos de el Tania, Gele, Keloh, Ami, Mar, Ami, Mar. Entonces, no solo en el Creador, en cada uno de nosotros, cuanto más consciente me vuelvo yo de mí mismo, de mi mundo, de cada ínfimo detalle al que soy capaz de prestar atención, más mundo rico soy yo mismo, porque esa conciencia mía sostiene a aquello de lo que soy consciente, que queda de alguna manera incluido en mí o que quedamos de alguna manera interincluidos. Y ahí vienen a auxiliarnos las maravillas, por ejemplo, de la Shona Kodesh, del idioma sagrado, esas cosas en las que a veces no nos fijamos de tan sencillas que son, de tanto que rompen los ojos. Y miren, un regalo, un regalo con el que vamos a poner a amigarse entre sí a los filósofos, los científicos y los rabinos sensatos. 355 es el valor numérico de Boreo Lam, creador del mundo. Y dijimos que el creador del mundo quiere detallarse, quiere ser conocido, quiere objetivarse e incluir todos sus detalles y para eso necesita el mundo de la multiplicidad. Dicho de otro modo, el creador, a más de creador, quiere ser rey, quiere reinar y quiere reinar sobre toda realeza posible, quiere ser el rey de reyes, de los reyes. en hebreo, Melech, Malhey, Amlajim. Boreo Lam, el creador del mundo que vale 355, quiere ser Melech, Malhey, Amlajim, rey de reyes, de todos los reyes, que vale 335. Y el promedio entre ambos, 345, es el que hace el trabajo, es el que hace el trabajo de llevar el creador a ser rey y se llama Moshe y es 345, Moisés. Ahora bien, hoy vamos a ir a otro lado, tenemos creador del mundo. Creador del mundo suena a una idea religiosa, a una idea creacionista, a una idea de gente que cree en mitos imposibles solo porque le falta formación científica. Y si yo te digo que estamos hablando de lo mismo y que da igual qué sistema de metáforas quieras usar porque creador del mundo en hebreo, Boreo Lam, 355, vale lo mismo que Hasegel, la mente, que se escribe con Hey, Sin, Kaf, Lamed. Cinco, trescientos, veinte, treinta, trescientos, cincuenta y cinco. La mente, la mente, Mind in large, como nos dice Bernardo Castro, eso es Boreo Lam. Y si nos faltaba algo, Mahshava, pensamiento, Mem 40, Get 8, Shin 300, Bet 2, Hey 5, Mahshava, también vale, 355. Boreo Lam, 355. Expresable también, en tanto, a Segel, la mente, la conciencia absoluta, la inteligencia capaz de inteligirlo todo. Parece que nos siguen preparando sorpresas acá en el cielo también. La mente y el pensamiento mismo. El Segel, la mente, el pensamiento que intelige y lo inteligido. Boreo Lam, por eso nos parecemos, por eso nuestro trabajo en este mundo es parecernos al creador, porque el proceso es siempre el mismo, sacar nuestra capacidad de conciencia, de la potencia a la realidad. Y así es como podemos crear el mundo que queremos crear, porque vamos a crear el mundo tal como somos. El mundo que yo puedo crear, se va a parecer tremendamente a mí, mucho más que lo que los hijos se nos parecen, aunque el mecanismo sea el mismo. Yo creo un mundo como yo, como mi corazón. Y por eso ahora estamos en Sefirata Omer preparándonos para recibir la Torah con ayuda de Hashem en Shavuot. Y estamos ocupándonos en Sefirata Omer de enmendar nuestro corazón, de asegurarnos ser capaces de crear nuestro mundo, todo lo bello que somos capaces de imaginar, todo lo bello que somos capaces de querernos a nosotros mismos. Netzach en Hesed. Hay que perpetuar el bien. No importa qué es lo que supongamos que nos está pasando o que está pasando en general, tenemos que orquestar el bien y perpetuarlo. El bien en nuestras manos tiene que hacerse más y más fuerte cada día, no importa qué es lo que creamos que está pasando afuera. Javrim, gracias por acompañarme en esta caminata. Vamos adelante a crear nuestro mundo. Shalom. 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 Shalom.